Nos situamos en el Reino Unido, ¿qué son los rastreadores COVID superiores? Mirá, Gran Bretaña tiene un sistema de seguimiento que fue primero en el mundo y fue como líder porque hacían tres cosas muy importantes. Hacían test masivamente, hacían secuenciación genómica, entonces sabían qué variante estaba y tomaban poblaciones de 100.000, 200.000 ciudadanos y los chequeaban, con o sin síntomas. De esa manera sabían qué ola o cómo iban a estar. El problema es que ahora el gobierno de Gran Bretaña quitó los fondos a partir de abril para poder hacer ese seguimiento que era como una luz. Ellos iluminaban el camino que iba a venir. Hoy estos rastreadores de coronavirus y estos test que permitían proyectarse, de hecho tenían una cosa fantástica que era, medían también el coronavirus en residuos cloacales, o sea en las cloacas para decirlo fácil, y como se excretan los virus por materia fecal y por orina, podían anticiparte en qué ciudades iban a haber brotes. La supresión de varios millones de euros que cuestan estas investigaciones van a hacer que estén más complicados y van a estar más asiegas, por lo tanto tendremos menos datos desde Inglaterra. En el marco de la guerra, recién hablábamos con un analista internacional, hablamos un poco del conflicto, pero en cuanto a lo sanitario, ¿cuáles son los peligros a futuro que deja la guerra? ¿Qué tenemos que empezar a pensar en lo que es sanitariamente la postguerra? Mirá, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta que con la guerra se corta el suministro de salud, toda la atención sanitaria, porque bombardean hospitales, maternidades, deja de haber suministros, vacunas, se acaba el oxígeno, los sueros, porque demanda por los heridos, y entonces están viendo que están empezando a crecer enfermedades infecciosas, como el HIV, el sarampión, la polio. La gente huye y crea una crisis sanitaria muy importante, porque la gente a cruzar las fronteras lleva la enfermedad y no hay control sanitario, dado que se desplazan millones de personas, y eso crea un problema sanitario de enfermedades que teníamos controladas, y hay un retroceso. La verdad que la guerra, sin duda, Sebastián, es una tragedia, no solo en vidas humanas, sino también en salud. Seguro. ¿Cómo nos encontramos en cuanto a la lucha contra la polio y el sarampión? Mirá, la pandemia, el uso de recursos contra el COVID, ha hecho que retrocedamos varios años, algunos especialistas dicen que hemos retrocedido, y hemos ido como si fuera el juego de la OCA, a 1994 en conceptos y cantidad de vacunación. La gente no se vacunó por dificultad para acceder a los hospitales, y todos los recursos tuvieron COVID, la gente tenía miedo de salir, y entonces estamos peor vacunados para poder prevenir la polio, que ya tenemos casos de rebrotes, también del sarampión, y después de todas las enfermedades que podíamos prevenir con las vacunas. La verdad que es la otra cara gris o negra de la pandemia, y en costo en vida por falta de vacunación. Por eso ahora que en la Argentina estamos un poco más tranquilos, la recomendación para todos los papás y los adultos también, es que completen los esquemas de vacunación que se interrumpieron durante estos dos años. Seguro. Lo hablábamos en la salida anterior con respecto a la pandemia que está activa, y que todavía no terminó, y hay que prestarle mucha atención. Ahora, ¿cuál es el peligro de brotes locales? Mira, hoy la Organización Mundial de la Salud, con su director, dijo claramente lo que nosotros venimos contando en tu programa, gracias a tu generosidad, que la pandemia no terminó, y que hay rebrotes en varios continentes y en varios países, y que estos brotes podrían hacer peligrar y que haya olas de contagio, como tuvimos primero la Alfa, después la Delta, y después Omicron, que podían comprometer los sistemas de salud. Y ponen un ejemplo, Alemania está entrando en una crisis sanitaria, se están empezando a saturar los sistemas de salud, así como está pasando en China, en tres ciudades, y en Hong Kong, y en Corea del Sur, donde la cantidad de casos y muertos están complicando. De hecho, hay confinamientos de más de 30 millones de personas que no pueden moverse de las provincias. Es como si bloquearas, por ejemplo, Córdoba entero, y ningún cordobés pudiera salir de Córdoba por la pandemia. Eso está haciendo China. Por eso, y por la variante Beta A2, que es una variante del Omicron. La verdad que hay preocupación, cuando mucha gente se había relajado, pensó que esto había terminado, y bueno, este relajamiento de las prevenciones está haciendo estos rebrotes. La verdad que estamos preocupados, Sebastián. Seguro, por supuesto. Cambiamos de tema, nos metemos con otra cosa preocupante, porque se detectaron murciélagos con rabia en Santa Fe. Sí, la verdad que todos los años hay alguna alerta, los murciélagos transmiten la rabia y pueden contagiar, y lo importante para todos los que nos escuchan, los murciélagos tienen hábitos nocturnos, no se alimentan de insectos. No hay que cazarlos y destruirlos, porque también se comen los mosquitos, las moscas, tienen una función ecológica importante. A veces se te meten en las ciudades, se meten en los taparroyos. Pero lo importante es que si un chico o un adulto ve un murciélago de día, ese murciélago seguramente tiene rabia, o si lo ve que se cae o que se choca porque su radar está mal, es que el virus de la rabia afectó su sistema nervioso. Entonces, lo más que podés hacer es ponerle un balde encima y llamar acá al instituto de zoonosis o de la región donde nos estén escuchando, no manipularlo porque si te muerde, si vos tenés contacto con un murciélago, te puede transmitir la rabia. De ahí la importancia de este alerta que lanzó la provincia de Santa Fe. Doctor, ¿qué pasa acá en Buenos Aires, en Capital? Yo hace un tiempo, unos años atrás, se me apareció uno en mi casa. Lo tenía en la roca, colgada, la que estaba colgada. Cuando voy a sacar un otro paquete de alabado, me encuentro con ese murciélago. Por supuesto, yo no lo saqué, llamé a alguien que lo sacara porque lo está impresionando. Pero acá, ¿se está viendo en este tiempo o no? No hay casos de reporte. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, tiene muchos murciélagos. En los edificios altos, generalmente en taparroyos o en las plazas, en los árboles, hay muchos murciélagos. Conté que tienen una función ecológica importante para que la gente no los mate, pero sí no hay que entrar en contacto. Si el murciélago está en un horario o dentro de una habitación o de día, es porque tiene una enfermedad. Y eso es lo grave. El resto no se evitan a nosotros, no tienen importancia. Por eso es importante que la gente no manipule. A veces los chicos juegan pensando que es el ratón Mickey, lo voy a decir así, para que se pueda entender. Y ahí se puede transmitir la rabia, que es una enfermedad grave y muchas veces mortal.